Ahora en Cóctel, Tiempo que Corren, con Roberto Segovia. Presenta Visión Óptica y tu Zengó. Lentes recetados de sol y de contacto descartables y de uso anual. Reparaciones en el día. Trabajamos con prepagas sin cargo y tarjetas del municipio y tu joven y mi descuento. Juncal 230 y tu Zengó. Pasó un nuevo 25 de mayo y si bien ya nos estamos acostumbrando a la situación, fue muy raro que no haya habido una multitud de corredores desfilando por las calles de Palermo participando de la prueba de 10 kilómetros, conocida como Fiestas Mayas, históricamente. O como Carrera Maya desde 2016. Apenas una muestra de toda la actividad deportiva global que debió paralizarse. A propósito, la World Athletics, o sea, la Federación Internacional de Atletismo, realizó el fin de semana pasado una conferencia virtual con los organizadores de todas las competencias que integran su circuito para analizar la grave situación creada por la pandemia. Los encargados de organizar las pruebas sudamericanas como Buenos Aires, Bogotá y Río de Janeiro participaron de esta reunión, cuyo primer balance indicó que, de las 168 pruebas etiquetadas como Labels, solo se realizaron 19 en el primer tramo del año. ¿Qué significa Label? Es la tercera categoría y representa al bronce, luego de las carreras más importantes, que son las Gold, Oro y las Silver, Plata. Esto quiere decir que fueron suspendidas 149 competencias de esta categoría. Entre ellas, la Maratón de Buenos Aires y entre las maratones denominadas Majors y que tienen la mayor categoría dentro de las Labels, solo pudo correrse Tokio a principios de marzo y para la élite. En cuanto a maratones más grandes, se da el caso particular de la de Boston, que se venía llevando a cabo de modo ininterrumpido desde fines del siglo XIX, en concreto desde 1897. Es decir, nunca nada pudo detenerla. Hasta ahora, de hecho, la carrera debía realizarse el 20 de abril, pero fue pasada en principio para el 14 de septiembre. Aunque, dada la situación imperante, lo más seguro es que se reprograme para el año próximo. Con este panorama, la única que gana carreras es la incertidumbre total. Cóctel, te acompaña. Quédate en casa. Para tiempos que corren por Cóctel, informó Roberto Segovia. Presentó Visión Óptica y Tuzengó. Juncal 230 y Tuzengó.